Ya volvemos con El show de Patricio Estrella ¿Alguien sabe por qué Lily está tan rara? Parece un poquito enojada, ¿no? Cero paciencia Ah, ya sé, está así porque todavía no llegan los nuevos episodios de The Loud House Pero eso pasa, te sientes algo irritable Pero tranquila, Lily, traigo excelentes noticias Nuevos episodios de The Loud House Hoy, 5 de la tarde, Colombia ¡Muchas besos! Solo en Nick Bob Esponja no es... Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia Y queremos que disfrutes de la mejor velocidad y el mejor entretenimiento Claro Hogar Triple con 15 megas de internet Claro TV Línea Fija Y Claro Video Por 219 quetzales al mes Además, llévate una laptop Huawei de 14 en cuotas Contratalo en puntos de venta Alcanzá todo con el internet más rápido ¡Claro que sí! Queremos que disfrutes de los mejores equipos en cuotas Laptop Huawei de 14 Laptop HP HP All-in-One Al contratar Claro Hogar Adquirirlos en Tiendas Claro Alcanzá todo con el internet más rápido ¡Claro que sí! No te pierdas el especial que viaja por todas las temporadas Por todas las facetas de Henry Mira lindas chicas en la playa ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¿Me estás preguntando el prendido de chicas que no existen? Especial Universo Danger Hoy, 6 y media de la tarde, Colombia Hola, soy Terrence Little Gardinger de Fuerza Danger ¡Hablemos sobre mí! Muchos piensan que Little es mi segundo nombre Pero no, en realidad Little Gardinger es todo mi apellido Me gustan los videojuegos y jugar con figuras de acción Si yo no fuera actor, tal vez estudiaría algún tipo de ingeniería Mis disfraces de superhéroes los haría quitando el resto de mi ropa interior Y la convertiría en capa Me gusta un poco de la Fuerza Danger No te pierdas Danger Force Y la Fuerza Danger En Nickelodeon Gira la pitufiruleta Conoce a Portachón Me he estado ejercitando ¿Lo ves? Debilucho Conoce a Pitufina Pitufina, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo este libro Sonríe hasta llegar al pitufí éxito ¿Tú conoces el poder de la sonrisa? Conoce más de los pitufos en Nick Estamos de vuelta con El show de Patricio Estrella Trabajos molestos No hay nada como una relajante mañana Pejón Aún